Tercer día de intercambio Acabamos de entrar en el museo de Giacomo Leopardi Y hemos también visto un museo sobre la inmigración aquí en Italia No, en Recanati más bien Y bueno, es todo muy bonito también Es que todo aquí, todo es todo interesante En Italia es bonito, interesante, es todo muy bonito No sé cómo has dicho que todo No sé, que los cuatros eran flipantes Sí, eran originales y eran... No sé, los que habían ceder a el Museo del Prado Lo más es que, no sé, originales y no había cámaras, no había guardias A mí me daba un patacón cada vez que alguien acercaba el cuarto Pero eso ya casi a lo mejor es cosa de ser de artes Pero bueno, muy bien Sí Hola, estamos aquí en el Liceo Gymnasio Y van ahí para entretenerse Entre él les hablaban de política y muchas cosas interesantes Bueno, por eso nombre, supongo Aquí un alumno en Loli De todas formas, la palabra Gymnasio viene del griego Gymnos Esperemos que significa desnudo Y esperemos que dentro, como dice Carmina, nos esperen hombres guapos desnudos Y mujeres Mañana prometeo Buenas tardes Buenas tardes Esta es la tercera parte de nuestro documental de hoy De regreso desde Castelfidardo La tercera parte de los edad de la barra Y nos da una tarea de la barra Y nos da una persona que sea Y hace mucha gente como dice Así que, no sé, era mayor parte de la barra Y nos da una tarea también Y como dice, no te Yorko para que en donde es la nave Usa el barra Y nos da una tarea Y, en como dice, ya un día es miocera Y luego, en su pieza Y me da una tarea La comida que ya es lo que nos queda y el agua. Sería terrible, terrible, terrible. Nosotros a fin de cuentas no matamos a nadie. Estamos a punto de ello, ¿eh? Mañana prometeo. Carmina Guado, jefa de la expedición y coordinadora del intercambio. ¿Qué tal Castelfidardo? Me ha encantado. Precioso, una farmacia impresionante. Por lo menos el farmacéutico era guapo. El café y el dulce estaban bien. Pues sí, bien, pues está bien. Me ha encantado. Llevo de cultura, de sabor, de sabor. O sea, qué peor. A lo mejor el autobús. Acharralos. Y mañana, Prometeo. 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 Gracias por ver el video.